¿Qué acabo de hacer? ¡Oh, no! ¡Me he bajado un golpe! Yo te lo voy a traer a Goddy Para activar la... la ampla No, 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 no ¡Madre de Dios! ¿Qué pedo? ¡Perro! ¿Por qué Chatu mata del pijazo, weón? ¡Tengo pinche escudo! ¡No, no, no! ¡Hizo la animación que se quitaba! ¡No, no, no! ¡Mirate Shroud, coño! ¡No he contigo ahora mismo! ¡What the fuck! ¡No, hombre! ¡Todo mata del madrazo! ¡No, huevo! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué mierda! ¡Por qué mata del cuerazo! Espérate que hay que quejarle, que darle con todo ¡Namete! Vamos bro, vamos bro, vamos bro Olvida al ese puto, olvida al ese puto, olvida al ese puto, olvida al ese puto Olvida al ese puto ¡Corre! viejo por qué no para de hacer eso ya paro, ya paro, ya paro metenle, metenle, metenle no, no, ¿qué? eso ya muérete, cuate tu madre chúchame, no, chúchame ay, ayuda ayúdame tuve, ayuda viejo, por qué sigue vivo, por qué sigue vivo normalmente estaría muerto viejo, usted es normal what the fuck por qué sigue vivo no puede ser yo estoy muerto hay una habilidad que me permite quedar a uno de vida una vez me mete en un madrazo ojalá, pero no existe lo más estupidez que no le hemos hecho ni daño al Shroud viejo, como sigue con vida hostia ven acá yo me sacrificio no por mi orgullo no lo voy a hacer más nunca por fin ahora sigue esto mira, es el segundo by the way o sea, ni si quieres los saltos vamos, vamos aquí el Shroud mira acá, perro bueno, espero que en serio no salga el Razakiri de fuego mmm they lost they lost alas oh shit hostia what the fuck nos les metió un combo, eh wey alto daño tremendo combo vamos viracles le quedó una barra no, mira no me maté de un solo viejo, porque mata de un solo what the fuck un balomir un balomir que tú, que que haces aquí, bro que, que rayos estás no, no no, no no se no quiero, se no quiero se desnoqueó se desnoqueó se desnoqueó se desnoqueó se desnoqueó se desnoqueó oh shit viejo, puede morirse de una vez como no se muere por fin ahora viene el otro y apenas viene el cuarto menos vamos se fue de gente ojo a por el bote a por el bote ojo que salga pa que al fin si no mata del putazo mata del putazo mata del putazo me mata del putazo se pasaron ya se pasaron ya se pasaron ostia 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 oh 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 me mata del putazo me mata del putazo si no esto es un abuso weón beeen Esto es un bicho indomable en toda regla, huevon Buenas noches Oh shit Oh shit ¡Me traes la que se está durmiendo, coño! Que venga, papá, que yo no tengo miedo No, 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 no Tampoco te va a hacer que eso ¡Sormino, cabrón! ¿Qué haces, bro? ¿Qué estás haciendo? Ya, llego Bueno Ahora te va a poner pociones Hostia, no me dejó esquivarlo Me mató del pijazo que le estaba al full Un plazo lo tiene reventado ¡Pero bueno! Vale, lo que acabo de hacer Me acabo de bugear, me había bugeado, me había bugeado, vale Viejo, no se te quita de encima Te quiero hacer un hijo Cuidado Rompale un matelete Me imaginaba No te hubieras curado, te iba a curar yo Eh, eh, eh Van, van Dios Trépense en unas piedras La piedra Apurarte Uy Uy Se me llevó hasta acá Vamos, crack Que se puede matar Apurarte Oh, eh Apurarte Ojo Le rompieron algo, le rompieron algo, le rompieron algo Permiso para cogerla, coño Me le quedo un poquitín Cállate Aprovechen que Arriba Arriba Helix Que vamos a Terminar esto No da la salo, por si acaso No, no, no Comí uno, comí uno, comí uno, comí uno, comí uno Esa güeya What? No puedo agarrarlo Muerto Bomba Mira, 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 perro Easy peasy, easy peasy, coño